¡Hola! Hoy les voy a grabar el video de review o reseña y swatches de estos labiales metálicos nuevos. No son tan nuevos, pero medio nuevos de Milani y son los Amore Metal... no, Amore Metallics Lip Cream y son los labiales líquidos metálicos que sacaron y tengo todos estos. Creo que me falta un color, pero tengo casi todos y estoy súper emocionada de probarlos. No los he probado en mis labios, mi hermana los trajo de México. Los voy a probar ahorita en cámara, por eso me veo tan rara que no traigo nada en mis labios. Y sí, yo creo que voy a empezar con los swatches por si no están interesados en ver la reseña y ahorita regreso. ¡Gracias! 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 Como enseñe el precio ahorita de estos, pero se los voy a poner en la pantalla y le voy a preguntar a mi hermana más o menos si se acuerda cuánto costaban. Estos de Colorpop valen $6 y estos de Jouvet valen muchísimo, no me acuerdo, pero creo que más de $15 porque están súper caros. Entonces les digo los precios para que puedan comparar más o menos. A mí la verdad que me encanta la marca de Milani. Siento que es de súper buena calidad y el precio está bien. O sea, no son súper súper baratos, pero bueno aún así es una marca barata y siento que neta es de súper buena calidad. Me encanta la marca de Milani. Todo lo de Milani en México yo lo consigo en Bellissima En Cancún, yo soy de Cancún En esa tienda puedes conseguir marcas como NYX y Milani Que son marcas baratas pero que no las puedes conseguir Al súper, y de hecho creo que esa tienda también hay en el DF Porque en el DF también he ido a Bellissima Entonces sí, no estoy completamente segura Me acuerdo también en España que podía conseguir Milani en Primora Entonces sí, les quería decir, por si tú vives en España Entonces sí, eso es todo La verdad que yo estoy encantada con estos Me encantaron los swatches, los colores están súper bonitos Y se sienten súper cómodos En los labios, yo sé que los labiales metálicos Es como que o te encantan o te chocan Porque sé que es como que una moda que ahorita regresó Pero yo estoy encantada Se los recomiendo muchísimo Y si espero les haya gustado el video y nos vemos en el próximo Bye